Estas son las 10 mejores películas de Doraemon, según mi opinión, en el puesto 10, Doraemon Aventura en la Antártida. En esta gran aventura novita quería un lugar fresco para poder estudiar, así que Doraemon decide llevarlo hacia la Antártida donde al jugar junto con todos sus amigos descubren un misterioso anillo. Al investigar descubren que este anillo es de hace 100 mil años, lo cual era muy extraño ya que la Antártida fue descubierta hace 200 años. Aquí inicia esta gran aventura donde todos deciden ir a la Antártida en busca de más tesoros, encontrándose con una civilización antigua bajo el hielo, al viajar. Al pasado descubren muchos misterios donde deberán impedir la congelación del planeta Tierra. 9. Doraemon y el Imperio Maya. Novita tratando de recuperar un invento de Doraemon termina estropeando esta máquina lo cual provoca la apertura de una grieta espacio temporal hacia un lugar desconocido, dicho lugar es el país de mañana. Un lugar de la época antigua donde Novita conoce al príncipe el cual tiene el mismo parecido, los dos deciden intercambiar de lugares para poder vivir en el mundo del otro. Claro que a Novita no le va bien ni siendo un príncipe. Pero una malvada bruja aparecería para conquistar el país de mañana. Novita junto con Doraemon y sus amigos ayudaran al país de mañana en esta increíble aventura contra la bruja. 8. Doraemon y los Dioses del Viento. Un poderoso ser capaz de provocar un gran diluvio como el que nos cuenta la Biblia fue dividido en tres partes para evitar su invocación. Una de estas partes llegaría donde Novita, donde al darle un cuerpo físico la llamaría Fuco la pequeña dragona. Conociendo un lugar increíble, donde la energía que se usa es el aire. Pero lastimosamente un malvado tipo se encargaría de juntar las partes nuevamente para revivir a dicho ser para amenazar la existencia de la humanidad. Esta es una de las películas más tristes de Doraemon. 7. Doraemon y el Tren del Tiempo. Novita, Doraemon, Gigante, Jizuka y Zuneo. Se suben a bordo del tren espacial. Dicho tren les llevará a través de muchos lugares para conocer la historia de la humanidad. La última estación de este tren es todo un misterio. Novita deberá enfrentarse a unos villanos galácticos los cuales quieren conquistar todo el universo, donde nos mostrara una de sus mayores habilidades la cual es su puntería para disparar. 6. Doraemon en el Mágico Mundo de las Aves. Luego de una gran catástrofe muchas aves desaparecieron de la Tierra. Descubrimos que se abren grietas espaciotemporales por la cuales las aves pueden cruzar para vivir en un lugar mejor. De esta manera Novita conoce a Buske una peculiar especie que viene de una civilización que evolucionó de los pájaros. Novita deberá ayudar a Buske para impedir que un malvado general haga realidad sus planes ya que quería acabar con este mágico lugar. 5. Doraemon y los Piratas de los Mares del Sur. Novita después de leer un libro de piratas desea también encontrar un tesoro. Por lo cual le pide un invento a Doraemon pero este le dice que es algo imposible encontrar una isla del tesoro. Pero no contaba con la suerte de Novita quien al primer intento encuentra un tesoro. Al embarcarse en esta gran aventura se dan cuenta que terminan en el siglo XVII en la gran era de los piratas, por un misterioso fenómeno espaciotemporal, donde descubren que alguien del futuro estaba experimentando con las criaturas debiendo de tenerlo junto con la patrulla del espacio-tiempo. 4. Doraemon y las Mil y Una Aventuras. Doraemon le presta un invento a Novita, el cual le permite adentrarse en los cuentos. Pero por una extraña coincidencia Yizuka termina perdiendo una de las zapatillas quedando atrapada dentro del cuento de las Mil y Una noches. Pero lo peor estaba por venir ya que la madre de Novita quemaría el cuento donde estaba Yizuka por lo cual era imposible que ella regrese otra vez. Doraemon al investigar descubre que el cuento de las Mil y Una noches estaba inspirado en muchas historias reales por lo cual había la posibilidad que Yizuka esté en el pasado. Al viajar al pasado del Medio Oriente descubren que Yizuka estaba siendo trasladada por un malvado criminal quien quería venderla. Novita deberá rescatar a su amiga Yizuka a la vez que deberá recuperar el castillo de Simba. 3. Doraemon y los Pioneros del Espacio. Novita es engatusado para que él recupere el descampado al intentarlo. Es perseguido por los chicos que son mucho mayores. Debían buscar un nuevo lugar para poder jugar. Todos le dicen a Novita que se lo pida a Doraemon. Pero le dice que en Japón no existe mucho espacio y debido a eso no pudo. Se le ocurre que con la puerta mágica Doraemon podrá encontrar un planeta para jugar así que este le dice que se lo pensaría. Por la noche Chami una extraña criatura aparece en el cuarto de Novita. Al parecer un bucle del espacio-tiempo terminó conectándose con la habitación de Novita. Aquí conocemos a Lople quien nos cuenta que vienen del planeta Koya Koya y fueron atacados en el espacio. Doraemon les ayuda a reparar su nave espacial y de esta manera conocen el hogar de Lople donde deciden ir a jugar pero este planeta pasaba por muchos problemas. Todos deberán ayudar a Lople para que su planeta no sea destruido por la obtención de un extraño mineral. 2. Doraemon y Novita Hons en el misterioso Museo del Futuro. Doraemon despierta una mañana sin su preciado cascabel. Novita le dice que lo reemplace con uno nuevo. Pero para Doraemon tenía un gran valor sentimental. Por lo cual deciden investigar quién se lo robó con el kit de investigación. De esta manera descubren que el cascabel de Doraemon se encontraba en el Museo de Inventos del Futuro. Donde conocemos los mejores inventos de la historia y cómo fueron evolucionando a lo largo de los años. Pero este museo es atacado por el ladrón de Lux, Novita y Doraemon deberán ayudar a capturar a este caballero ladrón al mismo tiempo que conocen a Kurt quien desea pasar a la historia con sus inventos aunque de momento le falta mucho. Y en primer lugar tenemos a Doraemon y el reino de Kibo, una película con mucho suspenso y la cual nos motiva a concientizar para cuidar el medio ambiente. Novita se encuentra con un árbol pequeño y decide llevarlo a casa, donde su madre le dice que no lo puede plantar en el patio. Así que con los inventos de Doraemon le otorgan la habilidad para que pueda moverse naciendo de esta manera Kibo. Pero debido a la deforestación excesiva por la cual pasaba el planeta Tierra. Unos seres que evolucionaron de las plantas deciden erradicar a los humanos para que las plantas puedan vivir en paz. Doraemon junto con Novita, Jizuka, Gigante y Zuneo deberán impedir que la Tierra pierda a todos sus habitantes. Entonces, cuéntame cuál sería tu top 10 de películas de Doraemon. ¿Crees que la nueva película La Utopía del Cielo será tan genial como algunas que mencionamos? Yo soy Relance Death y ya te vistes estas películas.